Bueno, vamos al tema de Acapulco. Le decíamos cuatro incendios en 40 hectáreas del Parque Nacional El Veladero provocan el cierre de escuelas, de algunas actividades también en el puerto. La contaminación atmosférica provocada por el rápido crecimiento de estos incendios alcanzó también Chilpancingo. Se suspendieron las clases en todas las escuelas de educación preescolar y primaria de la capital y también del principal puerto turístico del estado, como le decíamos, de Acapulco. Y todo esto, todo esto sucede justamente a seis meses del impacto del huracán Otis, del poderoso huracán Otis en el puerto de Acapulco. Allá se encuentra y me da un gusto enorme saludarlo. Pepe Cárdenas, José Cárdenas, periodista, conductor de José Cárdenas Informa, ya lo sabe, a través de las frecuencias del 103.3 de Grupo Fórmula todas las tardes. Pepe, gracias por acompañarnos. Seis meses de Otis. ¿Qué encontraste en Acapulco? Bueno, caray, Enrique, es un gusto poder estar contigo en tiempo real, saludarte con mucho entusiasmo desde el puerto de Acapulco, donde nos estamos cocinando a fuego lento. Déjame decirte, te referías a los incendios. Mira, hay entre Chilpancingo y Acapulco, hay 25 incendios activos, solamente en torno a Acapulco. Se habla de tres de gran magnitud. Se está trabajando a través de las autoridades de protección civil, tanto del estado de Guerrero como del municipio de Acapulco. Se está trabajando para tratar de frenar esto, pero cuando tú llegas a Acapulco a trabajar o como sea, lo único que ves es una enorme, enorme bruma y una pestilencia a quemado. ¿Qué para qué te cuento? Sí, efectivamente, hoy hemos venido, este 25 de abril, a recordar que hace exactamente medio año, en el curso de una noche y una madrugada de tragedia, Acapulco sufrió el enorme zarpazo del huracán más feroz de su historia. Ya lo mencionabas tú, soltó vendavales de lluvia, en fin, las playas eran lodo, los vientos llegaron a tener hasta 270 kilómetros por hora. Y vamos, huracanes, el sistema de huracanes de los Estados Unidos no atinó al pronóstico. Esto que se veía como una tormenta tropical, ciertamente con cierto peligro, se esperaba que ocurriera así mar adentro. Sin embargo, de pronto, por la consecuencia del cambio climático, el fenómeno del niño, en fin, cambió de rumbo y pegó en Acapulco en cuestión de unas horas y causó destrozos que para qué te cuento. Y yo creo que esto que pasó en Acapulco no se puede medir en adjetivos calificativos, Enrique Acevedo, se tiene que medir en datos duros. Te doy unos cuantos. Originalmente, al principio se hablaba de 27 víctimas de 4 desaparecidos. Luego las cifras fueron incrementándose hasta llegar a la cifra actual, que no ha sido modificada. 51 personas muertas y hay 34 desaparecidas. Sin embargo, los pobladores, hemos hablado con ellos en algunos recorridos por la playa de la Bahía de Acapulco, y nos dicen que, bueno, cerca de la Club de Yates, donde se hundieron prácticamente 600 embarcaciones de todo tipo, tamaño, clase, calidad, costo, etc., pues se podrían estimar que hubiera más personas fallecidas. De hecho, la semana pasada hubo un homenaje justamente a aquellos que no han aparecido todavía con vida y los dan ya a sus familiares, los dan por muertos. Daños en Acapulco, ¿qué te digo? 16 mil millones de dólares y quizá me quedo corto. Estamos hablando de más de 270 mil millones de pesos, 300 mil familias damnificadas, según ha dicho la propia Secretaría del Bienestar, 7 mil hectáreas de construcciones públicas y privadas dañadas, los aeropuertos, el comercial y el militar, inoperables, en fin, Tecpan de Galeana, no se nos olvida, son municipios adjuntos a Acapulco, igual que el de Coyuca de Benítez, quedaron incomunicados, paralizados. Hemos venido a ver el Acapulco profundo, no el que se mira desde la costera de los turistas, de los hoteles, sino el Acapulco de los que trabajan para los turistas y para los hoteles y que viven en las colonias populares, Enrique. Sí, y Pepe, creo que la pregunta que mucha gente se hace sobre Acapulco, obviamente pensando en el atractivo turístico que tiene el puerto y lo que eso significa para su economía, es si se está recuperando o no, si se va a recuperar Acapulco eventualmente o no. Va lenta la recuperación, ciertamente hay ánimo, esperanza, se está trabajando con apoyo gubernamental, ciertamente, pero con desorden, debo decirlo, en las colonias populares donde radica la gente que trabaja, justamente en los hoteles hay enorme preocupación porque varios hoteles importantes han cerrado sus puertas, han despedido gente, hay gente que tiene preocupación por lo que va a ser en su futuro. ¿Por qué? Porque la ayuda ya se les acabó. La ayuda que en un momento llegó a significar 7, 8 mil pesos, 10 mil pesos, hasta 40 mil pesos, pues ya se terminó y la gente se tiene que poner a trabajar. El problema es dónde, dónde va a poder trabajar esta gente, eso es lo que está pasando. Sí, la costera está muy barrida, muy limpia, se ven destrozos, claro, pero no nada alarmante. Los hoteles poco a poco están recuperando su capacidad para recibir visitantes nacionales y extranjeros, pero el problema no es en ese Acapulco que tú y yo conocemos muy bien, sino en las colonias que cuelgan del anfiteatro, que cuelgan de los cerros, que forman el anfiteatro, que hoy, insisto, no se puede respirar por la cantidad de humo que han dejado estos incendios de los cuales hablábamos al principio de esta crónica. Pues sí, parte de esas consecuencias, pues muchísimas gracias Pepe Cárdenas por tomarnos la llamada, por mostrarnos un poco del Acapulco que te encuentras a seis meses del paso devastador del huracán Otis en esas costas del Pacífico y de esto que dices, una reconstrucción lenta y desordenada, que sobre todo encabezan los propios pobladores de Acapulco. No, y también tenemos, Enrique, hay que estar atentos, hay una alerta del Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de huracanes de este 2024, ciclones, huracanes, va a comenzar en la segunda quincena de mayo y ya se habla de un fenómeno meteorológico denominado aleta, que podrían rondar estas tierras, en fin, no queremos ser agoreros del desastre ni mucho menos. No, pero como bien dices, es la nueva realidad climática a la que se enfrenta Acapulco y todo el país. Exacto, exactamente, hay que estar prevenidos, más vale. Bueno, pues Pepe Cárdenas, un abrazo y muchas gracias, un gusto como siempre platicar contigo fuera y por supuesto también al aire. Y hacerlo en tiempo real, un abrazo. Un abrazo, Pepe Cárdenas, pues ahí lo tienes Paco, parte de lo que... Así es, si no es el agua es el fuego y si no, la delincuencia. Sí, la verdad que lo que enfrenta Acapulco no es fácil y esperemos todos que pueda recuperarse y que pueda hacerlo en estas nuevas circunstancias. Hacemos una pausa, volvemos con más aquí en tiempo real.